En este verano 2012-2013, la opción más refrescante es el Balneario Municipal de la Ciudad de Famayá. Balneario Municipal de la Ciudad de Famayá, donde la familia disfrutará de la comodidad y el paisaje. Piscina con tobogán, quinchos, asadores, merenderos, pesca deportiva, espectáculos musicales en vivo. Invita Municipalidad de Famayá, Intendencia Enrique Orellana.